¿Quiere la Eniglack tan alzadas que son y no son capaces de decirle nada a Darlene con el castigo? Darlene nunca fue a dejar un chaleco, come y descansa mientras los otros trabajan, los manipula a su antojo, es lengua larga, la peor participante manipuladora y venenosa. Ojalá la castiguen, hasta Glack que tiene que competir y que se golpeó peor está ahí dándola. ¿Qué frescura Darlene? Aquí todos sabemos cuáles son las reglas y sabemos perfectamente que si un participante incumple una de las reglas todo el equipo lo paga, y de paso lo hacen a estas alturas del juego que ya van por semifinalistas, y no es solo culpa de Darlene sino de todo el equipo porque todos se saben las reglas. Y si es por el dolor de tobillo pues a cualquiera le puede pasar y cumpliría el castigo. Lo de Darlene será normal, eso debe tener alguna sanción, porque no he escuchado a los médicos decir que no pueda cumplir el castigo, eso es decisión de ella propia, el castigo lo tiene que cumplir el equipo completo. Si fuera así los demás que no masacarían para quedarse así en su casa, y tras de paso sale de la casa a pasarles comida, toca esperar a ver. Espero que la producción tome en cuenta que Darlene no está cumpliendo el castigo. A otros equipos los han sancionado por no cumplir. El castigo es para todo el equipo, Darlene merece alguna sanción. La mejor manera de comprobar si Darlene está verdaderamente lesionada es ponerle el chaleco y ponerlas a competir a las tres. Recuerdo cuando Black dijo que les iba a mandar ese castigo a Omega. Lo que más le duele a Beta es que se despidieron de varios millones, y los de Omega haciendo su ahorrito. No sé ustedes, pero Darlene debe cumplir el castigo o habrá sanción para Beta, recuerden que el castigo es para todo el equipo, si no entonces Francisco que tenía hipotermia no se fuera metido en el tanque de hielo y sus compañeros sí, aunque sea tiene que hacer el intento no importa si no aporta mucho, es solo para que la vean porque puede haber sanción. Recuerdo que una vez Luisa se lesionó del brazo y aún así competía y hace sus pistas perfectas, en los castigos eran todos, porque se supone que se cumple en equipo, Darlene al menos debió amarrarles las cuerdas en los hombros a los que jalaban las carretillas o ayudar a llenar las carretillas, no es justo que todos estén muertos de cansancio y ella sentada comiendo. Le duele el tobillo pero de las manos no está invalida. Darlene haciéndose la víctima cuando le conviene. Todo el desafío se la paso en la misma. No tengo en nada de contra de Darlene incluso es una buena competidoras pero el castigo debe ser para todo el equipo si le duele el tobillo pues aunque sea que vaya a dar ánimos o a cargar una piedra o tal vez ayudar en algo pero el castigo tiene que ser para todo el equipo es en equipo. ¿Qué tal Darlene, descansando, entonces cuando sea la prueba de sumergirse en hielo, pues los que quieran que no se metan al tanque. Y todo bien. Me aterra como ven normal que un hombre o mujer deje su relación así como si nada con otra persona, con un acto desleal. A Alfa lo sancionaron por menos cuando Beba se quitó los guantes, eso de que Darlene se quede en la casa es bastante cuestionable, se supone que todo el equipo tiene que cumplir con el castigo. Espero que haya sanción o algo. Ahora falta que el juez salga diciendo que esa no la tenían en el reglamento, pues se supone que todos deben hacer el castigo completo. Cuando Alfa, incumplió el castigo fue a todos. Darlene no hace esfuerzo arrastrando las carretillas por su dolor en el pie, pero al menos que hubiera ayudado a llenar las carretillas. Ella se dañó el pie no las manos. Karen dándola toda y hasta ayudando a Alejo, mientras Darlene siendo arrastrada por Kevin, en la semifinal ya no estará él. Alejo creo que en cuanto a lo motivacional ha sido el mejor capitán de todas las ediciones de desafío de Vox. Darlene habla de que no ven quienes se merecen y guerrearon para esta en semifinal, pero no tuvo eso en cuenta a la hora de enchalecar a Luisa y a Karen. Mi punto de vista a destacar muy buena pista de Omega considerando que estaban en playa baja mal dormidos y sin comer sobre todo para Karen y Alejo que hicieron la pista doble y también les tocó a todos repetir la última parte y aún así ganaron. También reconozco el esfuerzo de Darlene que hizo doble pista con el tobillo doblado. Se vio que se lo trono feo demostró garra. Muy buena prueba la de hoy. Felicitaciones para Omega. En especial a Karen y Alejo que hicieron la prueba prácticamente dos veces. Son unos guerreros. Hay que admitir de Darlene lo hizo muy bien pese al dolor que estaba sintiendo no bajo el ritmo en ningún momento. Hoy Karen y Kevin volviendo a demostrar que esa copa con su nombre se lo tienen más que merecido. Alejo le faltó comenzar así el desafío, pero este tipo es muy inteligente y capaz, la manera que motivó a los muchachos, desde que llegaron se sienten todos en la misma sintonía, sabe sacar lo mejor de eso utilizando esa motivación previa que que rabia hacerle fuerza a Natalia pero güey, todo sea porque saque a culo pesao. Es que me encanta Omega, aún en playa baja y con buena actitud. Ya era bueno de que Glack dejara de ir en carrito y quedara expuesta por lo inmerecido que tiene llegar a la semifinal. En lo único que destaca es en formar mal ambiente con la lengua tóxica que tiene. Tan mala es que le voy a hacer fuerza a Natalia, y eso es mucho. Me contenta este triunfo de Omega que estuvo muy buena y reñida esa pista pero más me contenta por Santiago. Esa conversación que tuvieron al inicio fue muy reveladora y personalmente me conmovió muchísimo el saber que Santi perdió a su único hermano, y verlo llorar al hablar de él me pegó bastante porque me identifiqué muchísimo y recordar todo su paso que ha tenido por el desafío. Feliz por Karen, se merece estar dentro de las mejores, se lo ha sudado bien sudado. Lloré con la historia de Santi, que bello corazón tiene. Para muchos él no podrá ser el mejor compitiendo pero definitivamente él es especial. Santi no es el mejor en las pruebas pero me parece el hombre más empático, sensible y lindo de esta edición del desafío. Glack te felicito, no me decepcionaste. Sabía que ibas a hacer perder a tu equipo. Según lo que vi en este episodio, a Karen le hacía falta un compañero así que la ayudara a llevar un equipo excelente dupla, disfrute la prueba desde el comienzo hasta el final, Omega merece estar en la semi y en la final vamos por eso arriba. Ese Alejo es severo líder, tiene a todos marchando full, muy inteligente. La verdad Glack se merecía el chaleco, fue la que hizo perder a Beta, en verdad es la más flojita de los tres de Beta. La actitud de Alejo en playa baja, muy buena, me encanta y es muy guerrero. A la supuesta reina del aire le dieron cátedra de la que no brilla en las pruebas, Karen desde que dejó de compartir equipo con Dixon empezó a brillar con luz propia. Kerelan se volvió a caer de la nube Karen demostrando con hechos no con palabras y callando bocas. Nuestro vídeo de desafío terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos adiós.